¿A qué soy yo para hacerte reír una vez más? Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Te pido al sol, que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore su luz Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Si yo no acercaré Y dame tus alas, las voy a curar Y de mi mano te me iba a volar Y de mi mano te me iba a volar Y de mi mano te me iba a volar Y de mi mano te me iba a volar Y de mi mano te me iba a volar Y de mi mano te me iba a volar Cerrándole el paso al dolor Y de mi mano te me iba a volar Siempre te amaré ¡Gracias!